Las necesidades en materia de salud son muchas en el pueblo y por eso Cepudo se ha identificado con algunos centros de salud. Se ha concedido ya a un centro de salud en Río Bonito, camillas, sillas, balanzas y todo el equipo nuevo. Antes era muy viejo, dice Ana Mencía, representante de Cepudo. Así que a Río Bonito están llegando todas las aldeas cercanas para sus tratamientos médicos. Igual se les proporcionó todo eso, equipos, por ejemplo camillas, escritorios, sillas para la sala de espera, balanzas, prácticamente todas las condiciones para que pudieran renovar porque estaban prácticamente con insumos y equipo totalmente desfasado, viejo y pues a nosotros nos llena de satisfacción poder hacer este tipo de proyecciones donde la gente más lo necesita. Hablando de Río Bonito, es una aldea pero se compone de, tenemos muchas aldeas vecinas y es lo que nosotros llamamos la cordillera que son todas esas comunidades que van a ser beneficiadas y están siendo beneficiadas con este centro de salud. Cepudo ha estado identificándose con los centros de salud, ha mejorado el de Río Bonito y ha podido ayudar a decenas de aldeas que rodean esta comunidad de Río Bonito ahora con un centro de salud que tiene sillas, balanzas, camillas y todo el equipo necesario.